Hola Noeliocus, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Mañana por fin voy a tener el ordenador, después de estar un mes sin él, porque me han sustituido la pantalla, me han tardado mucho por la falta de suministros que hay habitualmente, pero he tenido que reclamar a la compañía de seguros con la que tengo el seguro y al Corte Inglés, donde compré el ordenador y gracias a la reclamación se ha podido agilizar la reparación, puesto que un mes es mucho tardar en sustituir una pantalla, ya que no podía estar sin el ordenador por el contenido que me dedico a hacer aquí en YouTube y a fin de minimizaros las molestias que os he ocasionado disculpándome de ellas y a partir de ahora el canal de YouTube volverá a la normalidad con vídeos que tengo pendientes de hacer, que el primero que voy a hacer de manera inminente va a ser el segundo balance de la ampliación de la línea 3 hasta la estación del Casal, muchísimas gracias por seguir confiando en mí y nos vemos en los próximos vídeos del canal. ¡Chao! ¡Os quiero muchísimo!